¿Qué tal Memo Jill? Como siempre un gusto saludarlos, gracias a ustedes por seguirnos en estas vacaciones, espero que lo estén pasando, increíble, bueno les tengo todo el detalle, por supuesto el pronóstico del tiempo para salir bien equipados, mientras tanto las condiciones actuales aquí en la Ciudad de México, está lloviendo y la temperatura está solamente en 18, 19 grados centígrados, vaya que ha bajado porque tuvimos una tarde bastante cálida, cambios bruscos, muchas vitaminas y a beber abundantes líquidos, por supuesto comer frutas y verduras para evitar las enfermedades respiratorias, tenemos tormenta tropical julio bastante lejana de nuestro país, está en el Pacífico, tenemos el huracán Berta y el huracán Isel, bueno también bastante alejados, así es que por esos lados ni para qué preocuparnos, pero sí líneas de inestabilidad y una zona de inestabilidad principalmente frente a las costas del sur de nuestro territorio nacional, tiene un 10% de desarrollo ciclónico en las próximas horas, la mantendremos bien vigilada, cualquier cambio que pueda surgir, con muchísimo gusto los mantendré informados. Vamos con más detalles, lluvias en buena parte del territorio nacional, como podemos ver claramente aquí en la imagen, las más importantes en la región del noroeste, hablando del noroeste, máximas y mínimas, no llueve en Mexicali ni en Hermosillo, pero sí muchísimo calor, máximas oscilando en los 41, 42 grados centígrados, mucho más agradable por supuesto en la parte de Tijuana, un cielo despejado máxima, 25, 26 grados, La Paz con tormentas eléctricas, 36 como máxima, la región del noroeste, la mayor parte de estos puntos, no se descartan las precipitaciones. Para el día de mañana, las condiciones en la región del noreste también, cielos mayormente despejados, importantísimo que carguen el blocador solar y aquí también el paraguas y la pérdida de la paciencia, porque sí estamos esperando precipitaciones, aunque de forma ligera, no se descartan, no los vaya a tomar por ahí desprevenidos. Mientras tanto, Sultana del Norte con 34 grados, mucho calor continúa por allá en la región de Zacatecas y San Luis Potosí, estamos hablando de 27, 28, las máximas temperaturas, un poquito mejor en la parte de Tlaxcala, 23, aquí sigue lloviendo en México, pero con muchísimo sol también, por las tardes, así es que salir bien equipados, sureste y península, precipitaciones. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso muy especial y que pasen una excelente semana. ¡Gracias!